Por favor, como tenemos un poco de torboleciales y tenemos la suerte de llevar dos grandes sentantes a bordo, vamos a parar a mení capes con una canción. Bueno, feliz viaje. Eso no fue coincidencia, encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino, quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierta en tus besos. Sé que pronto estaremos sin mi voz. Sé que pronto estaré en mi camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que me debes caer, sabes que estoy. Estoy colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.